De mi parte, yo en la política trato siempre de tener aliados, no tener enemigos. Ya los que quieren ser desentendidos se hace un problema, tranquilo. Pero siempre trato de tener paz y tranquilidad. Y de siempre trabajar en paz. Y eso es lo que me ha resultado. No destruyendo a los demás, construyendo mi futuro. Estoy ocupando mi tiempo en que Aguascalientes cumpla los sueños de cada persona. O sea, que Aguascalientes cada persona cumpla sus sueños. Los estudiantes, las personas del campo, las mujeres, nuestros adultos mayores, los padres de familia que quieren sacar a sus hijos adelante. Y claro que nos tienen que superar a nosotros. Y ustedes son muy importantes. Y van a seguir llegando muchas inversiones a Aguascalientes. Tenemos un gran estado. Fuimos el segundo lugar en progreso social. En que después del distrito general, somos de los estados que más creció en calidad de vida. Y no queremos ser el segundo, queremos ser el primero. Aguascalientes es un gran estado. Con grandes personas. De verdad, yo me siento sumamente orgullosa, primero pues de vivir en este estado. Me siento muy orgullosa de la gente que siempre quiere producir. La gente a mí me dice, no me arregales. A mí me da la oportunidad de luchar, porque el trabajo es dignidad. Y por eso también para mí, su sector, pues es importante. Su sector para mí es muy importante. Pero también debe ser cuando yo creo que es muy válido tener esa paz para llevar a la gente. En lo personal, pues yo trabajo mucho en mí. Porque paso todos los días con muchas circunstancias. Desde que me levanto, siempre le pido mucho a Dios que vaya bien a Aguascalientes. Para que me vaya bien a mí. Que tengamos seguridad, mucha paz. Y pues, en ocasiones, pues me levanto muy contenta, ¿verdad? Con buenas noticias. De que estamos bien, que estamos en paz, que estamos tranquilos. Pero en ocasiones, por ejemplo, hoy que agarraron a unos de fulanos allá en San Pancho. Y que ya los traíamos en la vida. Y que son mujeres que vienen de otros estados a molestar a la gente de los calientes. Y en muchas ocasiones nosotros no podemos decir que no vivimos. Ni que no sabemos. Tenemos que actuar. Pero, a pesar de esas circunstancias, Y en las noticias, Tan importante. Porque podemos ser muy fuertes físicamente. Muy fuertes. Tener el mejor músculo. Pero si no tenemos esa fortaleza espiritual, estamos derrotados. Ojalá el próximo año haya unidad, mucha prosperidad para nuestro estado. Que haya paz, que haya tranquilidad. Que sea un estado en donde podamos cumplir nuestros sueños, cada uno de nosotros. Y como se los he dicho muchas veces, los sueños se cumplen. Se cumplen levantándonos todos los días. A seguir luchando. Porque siempre vamos a tener piedritas en el camino. Depende de nosotros si esas piedras las hacemos a nuestro gusto, siendo una gran escultura. O es nuestra piedra en el camino. ¿Nosotros entendemos? Condiciones. ¿En la glía? No. 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 No.